Si has pensado que algún día volveré a tu lado, te equivocas porque ya me olvidé de ti. Con tu orgullo te has ganado mi desprecio, no me importa aquel pasado de incomprensión. Busco en otro el amor que no hay en ti Y recuerda mis palabras que hoy demuestran mi equivocación. Señor, si has pensado que algún día volveré a tu lado, tú te equivocas porque ya me olvidé de ti. Busco en otro el amor que no hay en ti Y recuerda mis palabras que hoy demuestran mi equivocación. Si has pensado que algún día volveré a tu lado, tú, tú te equivocas porque ya me olvidé de ti.